Ya casi lo logra. Espero. ¿Por qué no lo consiguió? Más bien, su explicación del Bam y el Kabum es un poco difícil de entender para cualquiera. ¡De ningún modo dije Bam! ¿Qué estás insinuando? ¿Que soy mala enseñando? ¿Eh? ¡No! Me refería a que fuera más clara en sus explicaciones. Entiendo. Estoy de acuerdo contigo. ¡Kel! Lo intentarás de otra forma. Esta vez liberarás la energía de tu ira. El Super Saiyajin también se puede lograr a través de un estallido de furia. ¡Aprieta tus dientes! ¡Cara de mono! ¡Gorila! ¡Vil chimpancé! Oye, Caulifla. ¿Qué tratas de hacer? ¡¿Qué?! ¡Le estoy diciendo cosas horribles a mi linda protegida! ¡Mejor hazlo tú! Después de todo, eres un mezquino. Dudo que te cueste trabajo. ¿Cómo? Y está bien. Yo lo haré. Veamos. El mezquino de Kiave te insultará. ¡Prepárate! ¡Cabeza de chorlito! ¡Eres una inútil! ¡Tota! ¡Incompetente! ¡Saiyajin buena para nada! ¡Oye! ¿Por qué le dijiste esas cosas? ¿Qué? ¿No ves que la hiciste llorar? ¡No! ¡Espera! Fue para que se convirtiera en Super Saiyajin. ¡Eso ya lo sé! Pero también intento darle más confianza, practicando la transformación Super Saiyajin en un sitio alejado. ¡Y tú tienes la graciosa idea de hacerla llorar! Deténganse los dos. Nunca lo lograré. No soy capaz. ¡Terka! Deja de decir que no eres capaz. Nunca voy a poder. Nunca lo haré. Solo soy un Saiyajin inútil. Lo único que hago es estorbarte. ¡Eso soy! ¡Un esclarvo! ¡Estupendo! ¡Kel, eso es increíble! ¡Vaya! ¡Eso es muy distinto! ¡Oye! ¡Basta, Kel! ¡No sigas incrementando tu ki! ¡No! 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 Pero, ¿qué rayos? ¿Qué poder? ¡Esa es Kel! ¡El Super Saiyajin! ¡La Llave! Ahora comenzaré haciéndote pedazos